bueno ahí te escribí al final de la hoja de tarea unas ideas que utilizo mucho para tocar ahí cuando tengo que tocar rápido o duplicar viste tocar en fusa dentro de un grupo la primera es la que te suene como ya entonces estas serían 6 notas para sumar las 8 fusas del primer pulso le agrego 2 al final y el tambor esa sería la primera después tenemos una que viene después del buggy y hacemos es como si hiciera también el paradis líder es el rudimento más rápido del mundo es una hermosura ¿entiendes? después del último que te escribí hace así, mirá C, esto es muy gado mete un paradis líder ahí para ir hacia la izquierda y el que te pasé anterior con el paradis líder, mirá que buena combinación que al último parar el líder, o sea después del ring shot en vez de hacer eso como hicimos en el ejercicio 2 ¿no qué vas a hacer esto? lo freno ahí y meto un bombito entonces esto me quedaría nada, así que bueno, eso sería algo 1 2 2 5 6 9 10 6 10 19 19